Una de las cosas que siempre ha fascinado al ser humano es la posibilidad de viajar en el tiempo. Hay cantidad de libros y películas hechas al respecto de eso. En mayo de 1972, un sacerdote benedictino llamado Pellegrino Ernetti aseguró haber construido, fíjese, haber construido lo que se llamaba el cronovisor. ¿Qué cosa era el cronovisor? Pues era como un aparato que no permitía entrar en el tiempo, sino que lo que hacía era que pudieses mirar como si fuese una película la historia pasada. Hay muchas historias al respecto de eso. Dicen que el aparato está guardado en el Vaticano, etc. Muchas noticias al respecto de eso. Lo que me llamó la atención de esta noticia fue el hecho de que este hombre lo construyó para poder ver las escenas de la vida del Señor Jesucristo, el cronovisor. Obviamente, si usted me pregunta, yo no creo que realmente el aparato existiese ni exista y que en ningún momento llegó a funcionar. Lo que sí me gustó es el hecho de que se pensó en ver la vida de Jesús como si fuera una película. En libros romanos, el capítulo 15 y el verso 4, el buen Pablo dice que las cosas que fueron escritas, fueron escritas para nuestra enseñanza. Y fueron escritas a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. ¿Qué está diciendo el buen Pablo? Pablo dice, mira, no tenemos el cronovisor, no podemos viajar en el tiempo a la época de Jesús, pero ¿sabe qué podemos hacer? Abrir la escritura, abrir Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y entonces nosotros poder ver la vida de Jesús, verlo interactuando con su gente, viendo, mostrando el amor de Dios, viendo, mostrando la compasión de Dios con cada uno de sus hijos. Claro que sí, podemos viajar en el tiempo y ver a Jesús amando a sus hijos en aquella época. Y podemos volver al presente y sentir a Jesús amándonos hoy con la misma intensidad que lo hizo en el pasado. Que Dios nos bendiga y que en este día, donde quiera que vayamos, entonces sintamos ese amor presente de Dios en nuestras vidas.